Aleluya Señor Te adoramos Señor Nos gozamos en tu presencia Padre A predicar tu palabra Dios Voy por el mundo, voy predicando El evangelio, ato de criatura Predicamos la palabra de Dios en todo Voy por el mundo, voy predicando El evangelio, ato de criatura Tenemos que preparar hermanos Tenemos que preparar hermanos Si nosotros, aquellos lo que eres ya sé Los últimos días llegarán, condenados serán Tenemos que entregar tu buen Hermano Pa' que sacó hermanos Pa' que sacó ese mal Pa' que sacó hermanos Pa' que sacó hermanos El evangelio, ato de criatura Que sacó hermanos Voy por el mundo, voy predicando El evangelio, ato de criatura Pa' que sacó hermanos Pa' que sacó hermanos El evangelio, ato de criatura Los últimos días llegarán, condenados serán La verdad Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Te adoramos Te adoramos Señor Juntamente Nos gozaremos A mi hermano Le adoro a la música Sagrupaciones Vencedores de Cristo Aleluya, Señor